Enigmática mujer Que un día llegaste a mí Con tu falda larga Con sensual mirada Te acercaste a mí Con tu aso seguro Y sin ir y mutar Te preguntaste así Te leo tu mano Te leo tu suerte Enamorecí Extendí mi mano Mirando a tus ojos Yo te la ofrecí Al tocar tu piel Confuso me sentí Huyendo tú de mí Te seguí tus pasos Para preguntarte Qué ibas a decir Pero temerosa Algo extraño En ella no me contestó Gitana, gitana Gitana, gitana Después lo comprendí Porque de un sobresalto En mi pecho Al verte ese día feliz Gitana, gitana Al fin te encontré Ese tú bien lo sabes Yo también lo supe Que eras para mí Enigmática mujer Que un día llegaste a mí Con tu falda larga Con sensual mirada Te acercaste a mí Con paso seguro Y sin ir y mutar Te preguntaste así Te dejó tu mano Te dejó tu mano Te dejó tu suerte Enamorecí Gitana, gitana Después lo comprendí Porque de un sobresalto Porque de un sobresalto En mi pecho Al verte ese día feliz Gitana, gitana Al fin te encontré Eso tú bien lo sabes Yo también lo supe Que eras para mí Gitana, gitana Gitana Yo también lo supe Y yo lo supe Yo también lo supe Que eras para mí Es como un sobresalto Gracias por ver el video.